Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criatiritas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña del libro Mi hermana Rosa, de Justine Larvalistier. El libro es un thriller juvenil, algo no muy común, que a mí me ha encantado. Os voy a contar un poquito de lo que va. El protagonista es Che Taylor, un adolescente que en vez de estar a las cosas de adolescente, como a echarse novia, a preocuparse por frivolidades tontas o a estar discutiendo con sus padres, se pasa su existencia intentando mantener bajo control a Rosa, su hermanita pequeña de 10 años. Y es que Rosa, aunque sus padres Sally y David no quieran verlo, es un peligro. No solo se porta mal y es muy dada a las mentiras, sino que Che, que es un fanático de la neuropsicología, neurociencia y demás, está seguro de que Rosa es una psicópata. Y de eso trata el libro. La familia Taylor, Che, Rosita, Sally y David viajan para instalarse a Nueva York, donde están los amigos de toda la vida de Sally y David. Los padres de Che se dedican a montar empresas, ecoempresas, cuando ya van muy bien las revenden y se van a otra ciudad, a otro país, a otro lado. Ellos son australianos, pero llevan viajando mucho tiempo. Y Che está muy triste porque lo que él más quiere en el mundo es ir a casa y vivir en Australia con sus tres mejores amigos y que todo vaya bien. Pero la cosa cambia cuando lleva a Nueva York, que en principio no se adapta muy bien, además tiene Jake Lach y tal. Che es fanático del boxeo, le gusta entrenar, aunque no puede pelear en combates porque se lo ha prometido a sus padres. Entonces allí conoce a una chica, apodada Sid, se llama Sue Woodner, de verdad, y a él le vuelve loco. Es casi amor a primera vista, aunque él dice que es una tontería el amor a primera vista. No os voy a contar mucho más de este libro, ¿vale? Rosa la empieza a liar cada vez más. Al final el segundo punto de giro del libro es brutal. Y me gusta mucho, en principio, lo que más me ha gustado es que Che es un adolescente, chico, real, está pensando en sus cosas, en el boxeo, en que quiere salir a correr. Es un poco egoísta en ese aspecto del yo, pero porque está en una edad que es que es normal. Y luego no para de pensar en el sexo. Me gusta que no se contenga respecto a que haya contenido sexual aquí. No es explícito el contenido, pero te habla de cosas, ¿no? De masturbación y de cosas así. Que es que es normal, es lo que se da en los chavales de estas edades. Y que me gusta que no se haya censurado, Justine, a la hora de escribirlo. La aparición de personajes de muchas razas, de distintas razas. Elon, que es afroamericano. Leilani, que es mi personaje favoritísimo. Que es coreana-americana. Es una mezcla de ambos. El chico es australiano. O sea, me gusta porque hay mucha diversidad. Sí, Suburner es negrita también. Me gusta muchísimo la diversidad que hay en el libro. Y esa diversidad racial también se ve a la hora de la diversidad sexual. Hay un poco de todo. Elon, che nunca llega a saber si es chico, si es chica, si es las dos cosas. Leilani lo explica de una forma muy interesante. Está la propia Leilani, es lesbiana. O sea, las mamás de Sid. Hay mucha variedad sexual, una diversidad sexual. Y eso es algo que me gusta mucho en los libros. Así que os dejo los sellitos de diversidad racial y diversidad sexual. Porque los merece el libro. Otra cosa que me ha fascinado del libro es cómo va creciendo la trama. Cómo va creciendo. Y se va mezclando con las cositas del boxeo de él. Con las cositas que no le acaban de cuadrar. Respecto a empresas de su padre. Del comportamiento de sus padres hacia Rosa. Porque es que no ven lo que hace esa niña. Que es un peligro esa niña. Y me gusta mucho la actitud de Rosa hacia él. De eres mi confidente, eres mi hermano, sé que me quieres. Y eres una persona útil para mí. Yo no te quiero porque yo no quiero a nadie. Pero eres muy útil. Y te voy a contar todas las cosas que se me pasan con la cabeza. Y si yo deseo que alguien muera, te lo voy a contar. ¿Y qué pasaría si muriera? ¿Y tú crees que podría matar a alguien? Bueno, es una delicia el libro. El cómo la ansiedad de Sheba creciendo. El que sabe que va a ser algo cada vez más grande. Y está seguro de que lo va a ser. Pero no sabe cómo pararla. Es brutal. Lo recomiendo muchísimo. Hacía mucho que no leía un libro así. Y me ha sorprendido por lo que digo. Porque es un thriller juvenil. Y yo no había visto en muchas novelas juveniles que tuvieran como su género o género compartido el thriller. Y me parece una delicia. La portada tiene que ver con algo que hace Rosa. Cuando llegaron allí, Rosa hizo algo en el aeropuerto. Había un montón de maripositas. Y se pasó horas esperando a que una se la posara en la mano. Y cuando la tuvo en la mano, no os cuento qué pasa. Pero vamos, hacedos una idea de qué es Rosa y lo que piensa Che que es. Para saber qué pasó. Y es un libro que ya digo, recomiendo muchísimo. Es de la editorial Roca. Roca tiene libros súper interesantes. Trabaja muy poco en Nacional. Antes lo trabajaban, ahora ya no lo trabajan. Pero todo lo que traen es muy bueno. Además, en las ferias en las que aparecen, suelen traer autores extranjeros bastante potentes. Por ejemplo, en el San Jordi de este año, en 2018, han traído a Philip Pullman, el autor de la serie La materia oscura. Si os digo La brújula dorada, ¿os suena más? Pues sí, es el autor de esos libros. Y ya digo, tienen fichajes muy interesantes y traen novedades muy chulas. En este caso, mi hermana Rosa es brutal. El trabajo que hay detrás del libro, que te lo cuenta el autor en los agradecimientos, también maravilloso. Y el libro tiene su inspiración en La mala semilla de William March. A los que os suene, pues podéis haceros una idea de por dónde van los tiros. Yo no he leído La mala semilla, así que no lo puedo comparar y deciros los puntos que tiene en común. Pero os puedo decir que mi hermana Rosa a mí me ha encantado más de lo que esperaba. Lo cogí un poco reticente, en plan, a ver que me encuentro. Una niña que está muy loca, oh, qué mal. Un chavalito así, buenecito, qué pobrecito y tal. Y nada que ver. O sea, me encanta porque son muy realistas los personajes. No hay exageración a la hora de contarte las cosas. Y ya digo, son cosas muy mundanas. Cosas, pues, cuando el chaval te dice que se excita o que es maravilloso. Los músculos, cómo se la marcan a Sid, que le gusta mucho verlo. Cuando ves a Rosa con sus tonterías y sabes que está haciendo un papelón para gustarle a la gente. Bueno, es que es delicioso el libro. Si queréis leer algo distinto a todo lo juvenil normal de fantasía y demás que hay. Y os gustan los thrillers. Si os llaman la atención ese tipo de cositas. Ya digo, el eje central es la psicopatía. ¿Rosa es una psicópata? Sí, no. ¿Che podrá detenerla? Sí, no. Es un libro que tiene de todo. Que trata diversos temas. Y me gusta porque los dos puntos de giro están muy bien. Pero en especial el segundo punto de giro es como guau. Y el final lo han dejado ahí un final muy abierto. No va a haber continuación a pesar de ese final. Yo creo que no la va a haber. Tampoco lo necesita. Pero me gusta porque en esa amplitud que hay al final. Te muestra la de posibilidades que se dan. Y lo desastrosas que son prácticamente todas. Es que es brutal. Y no digo nada más. A mí me ha gustado mucho el libro. Pero os animo a que le deis una oportunidad. Que le echéis un ojo. Ya ha salido toda la información por aquí abajo. Que tenéis para tomar nota. Ya sabéis que como siempre en estos vídeos os dejo un enlace directo a Amazon. Para que podáis ver ahí el libro. Cuánto vale la sinnosis. Todo muy detallado. Las opiniones de la gente. También está en Goodread. En Goodread hay dos. Es algo raro, ¿vale? Uno no tiene valoraciones. Pero tiene para ir poniendo el número de seguimiento de las páginas. El otro tiene valoraciones. Pero no puedes ir poniendo tu avance en tanto por ciento de las páginas. Pero bueno. Si queréis echarle un ojo. Si queréis comprarlo. Ya digo. Dejo enlace a Amazon por ahí abajo. Para quien quiera. Y es un libro que realmente lo recomiendo. Me ha sorprendido muchísimo. Y últimamente estoy acertando mucho en las lecturas. Estoy muy contenta. Porque no me lo puedo creer. Que estoy teniendo lecturas tan guays. Y que son tan distintas entre sí además. Así que aquí os dejo. Mi hermana Rosa. De Justine Larvalistier. Un libro que no os va a dejar indiferentes. Un saludo muy fuerte. Y hasta la próxima. Criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes. Donde podrás encontrar más información y artículos. Sobre el mundo de la escritura. De la publicación. Y de eventos relacionados con la literatura. ¡Suscríbete al canal!